¿Querían un poco de terror este día? ¿No? Pues igual hay terror, ¿ok? A ver Easy, ¿no? Tranquilo, viejo Ok, este juego se llama Tenome A Game by Nier Se debe dejar Probablemente tenga un par de screamers un poco potentes ¿Qué es esto? Esperen, ¿qué? ¡Es Yandere Simulator! ¡Holy shit! ¡Es el nuevo Yandere! ¡Ah! ¿Qué diablos fue eso? Momento Somos un estudiante Le tiramos un avión a una niña Y los dejaron en el... ¡Wow! La drama es increíble Oh, no Oh, my God ¿Con el sonido? ¡Find a way out! ¡Ah, nuevo DIY, mi querido instituto! ¡Ja, ja! Oh, shit A ver, no vi con qué tecla interactuaba perfectamente, ¿eh? Tengo miedo, ¿eh? I'm scared, me I'm scared Esa mierda me da... Yo creo que aquí no tengo que recoger nada Se me hace Probablemente sí Probablemente no Probablemente valgamos madres muy rápido No sé si dice que anda algo siguiéndonos What the fuck, me A ver, la sensibilidad la tengo horrible, ¿eh? What? Oh, shit Sensibilidad de Fortnite puesta Hell, yes Ok Aula 3 de 6 Y ahí fue donde salí, supongo Yes No estoy seguro A ver ¿Hay algo para interactuar? Chief, wrong, sick, rush No No, 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 no No hay nada para interactuar Es, o salís de aquí O salís de aquí School entrance School entrance Ok, mi corazón palpita mucho cuando voy corriendo Este Tiene la peor condición física de toda la vida, ¿eh? Vista en un juego Oh, my God Oh, my God School Momento, ¿y en qué piso estoy? ¿Estás contándome? Dentro No me digan ¿Alguna pista de donde esté la llave? Don't search with ice Oh, my God Pasó algo acá, ¿eh? No estoy loco No estoy loco, ¿eh? Está jodido, ¿eh? Está jodido Sobre todo lo de la llave ¿Dónde diablos Está la llave? Según la lógica Debería estar en algún lugar de administración o algo Pero No estoy seguro para nada, ¿eh? I don't know, ¿eh? Oh, perdido Attention Thanks for your attention Ok No lo sé Yo creo que vamos a tener que revisar todo La verdad Yo creo Estúpida mesa Estúpidos lugares Estúpidos vándalos de instituto que me dejaron encerrado Desgraciados Oh, no Oh, what? What the fuck A ver, sabemos que está ahí Tiene que salir de ahí sí o sí Tengo miedo Voy a esperar Quiero ver qué hace Dice que me puedo esconder de él Agachándome Atrás de los objetos Situación ¿Dónde está? O sea, ¿qué hace? Oh, es que está Ahí escalé Oh No olvidenlo Oh, shit Está hard lo de la llave, ¿eh? Va a estar un poco complicado Final way out Final way out No podemos correr Tanto Me di un poco más de luz Supongo Un momento ¿Soy yo? ¿El del ruido? ¿O es esa cosa? Es lo que no sé Ok, vamos a buscar esto rápido Sin tanta complicación Pero La cosa es Es que la llave O sea, ¿dónde puede estar la puta llave aquí? Obviamente Yo creo que abajo no puede estar la llave, ¿ok? Yo creo que me la van a poner más difícil que eso Creo yo Ah, no puedo subir ¿What? Ok Si tú lo dices, hermano Perfecto, ¿eh? Ah, whispers mean The key is near Whispers Ah, susurros significan que la llave está cerca Escuchan más mis pasos Es como que Como que cada paso es Voy a pegarle al piso Porque quiero hacerme escuchar Ah, no No, hermano Muy mal, ¿eh? Susurros 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 ¿What? Dios, ya estoy cansado, ¿eh? Oh, tengo un inhalador Para... Porque me estaba dando un paro, ¿eh? Hello, da Get out of there No va a ser tan fácil Yo sí los digo, ¿eh? Hello, da Tengo la sensibilidad ¿Que me voy a hacer una casa entera aquí? O sea Terrible, ¿eh? Terrible, pero terrible Get out of there No sé si correr Arriesgarme Para pasar esto rápido O Jugarla con calma Please Please School entrance Please No No Ah ¿Por qué? Yo tenía la idea De que estaba ahí, ¿eh? Yo sabía que estaba ahí No puede ser tan... Ya sabe Ok Retry Me parece cool Creo que ya lo tengo dominado Lo de agacharme Eso sí, no sé O sea, porque no tenía nada En que esconderme Ni nada Así que no estoy seguro Es que lo tenía listo, ¿eh? Lo tenía ganado De verdad Claro Tenía que estar acá Esperándome O sea Why not? Pero creo que tenía que ir Por otro lado, ¿eh? Y no por acá Porque acá No hay paso Así que creo que tenía que irme Por la parte de abajo Y subir por otro lado Si no me equivoco, ¿eh? Creo Algo me dice que igual Yo voy a tener que huir Así que Cojo cuidado, ¿eh? Creo que igual Tiene que haber Un tipo de persecución En este juego Pero ¿Cómo diablos estaba acá? No puedo ni apagar la lámpara ¿Te moviste, hermano? Oh, thank you Oh, wow Ni siquiera me di cuenta, ¿eh? Ok Oh Tensión, ¿eh? Un poquito Un poquito de tensión Para el cuerpo Pero Todo bien, hermano Oh, shit Oh, shit Oh, shit ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿A que ya está abajo Esperándome en entrada? ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto apostamos A que ya está abajo Esperándome? Eso le llamo, muchachos La envolvente suprema Dominada y perfeccionada Completamente, ¿eh? Al 100% Oh, my God ¿Cuánto a que está aquí, eh? Lo apuesto Lo apuesto ya O sea Ya Vamos, school entrance Please Fuck that shit, man No está Let's go Woo Woo ¿Qué no pasa? ¿Cuánto a que ya estaba en entrada? Se los dije Paso Esta mierda